Y aquí la hermana nos está pidiendo un consejito, saluda hermana Te voy a decir una cosa hermana, o sea, mucho, mucho mamasté Es la M de mamasté, porque si no te va a cargar pifas Las suegras de Momation, ¿cómo va un mes? Es despacito, dosificado, una semanita y ya Ay hermana, claro que sí, fíjate que estaba viendo, viendo aquí en Netflix Uno que se llama The Golden Age Necesitas verlo hermana, está muy bueno Porque imagínate que señores de 80, 90 años andan en romances Nada más chécate a ver si todavía dura, dura Pues hermane, no hay nada más que regalarles la cuerpa Entonces yo te diría, lánzate hermane Pues qué bueno que está lejos, es impare así de lejos Entonces nada más cuando tienen ganitas, se ven Pero las cosas materiales se acaban, las flores se mueren y los chocolates se... Sí hermane, bueno, para empezar esta pregunta a ti como que ¿por qué te afecta? O sea, es tu consulta, pero bueno, cada quien hace con su inche dinero lo que se le antoje Entonces, el usumacito Fíjate que sí, estábamos teniendo una conversación relacionada a la prostata ¿Y qué podemos hacer para ensancharla? ¿Y para qué sirve? Entonces vas a decir, oye, ¿qué tiene que ver la prostata con tener una vida así de jijiji? Jojojo, ay hermano, que no sabes todo el giro que le dimos a ese tema Pero bueno, sí, de repente se sube al tren Y son divino ideas, hermano Ay, pero acá está con irábalos No, sí, ya decía yo que la cacahuatiza servía para algo ¿No? Hermane, te tengo otra opción, hermano Fíjate que en la computer, en la computer puedes bajar en el Google Chrome Puedes bajar una chingaderita así Para que veas las historias y los lives en la computer Está bien padre, se llama un add-on Chécale Hermane, hermano Es que le estás viendo el lado negativo ¿Por qué son así? ¿Por qué necesitan andar dando chiche a todo mundo hasta que tienen 40 años Y luego no los pueden sacar Y luego les dicen Ay, su hijo está muy rarito, que no se quiere salir de la caza Yo te diría, hermano Que es la mejor oportunidad para que la personita crezca, madure, se haga súper responsable Y una persona que se cuide, que se haga segura Entonces tienes que comportarte como una buena amiga Ayudarla a mudarse y hacer su espacio bien padre, bien bonito Y así cuando se la hagas de pido Al uso más tinto Le hablas a tu hija y le dices ¿Qué onda? Nos echamos unos vinos ahí en tu depo ¿Qué pedo? Porque no puedo llegar a la casa a dormir Y ya bien padre Ya tienes a dónde llegar Pasarla bien padre Hermane, disfruta Ay, hermano Y pues lo único que damos gracias a Dios Es que no tenías una rasuradora cerca, hermano Porque entonces sí Ese pequeño problemita tarda un poquito más en arreglarse Como que a pintarse la pela en 15 días Te pones otro tinte y se arregla Pues, hermana Yo nada más te podría decir Cague en sus cubas En estas cuestiones Adentro de una recámara Pues mientras te ha consensuado Pues todo está bien A mí me daría mucho celo Que la otra vieja estuviera más sabrosa Ay, no, que mello Que le guste el otro Ay, Jesús El usu Aquí quemando gente Tiene unos amigos que así son Pero, ¿qué hacen, hermana? Se van de viaje Y en el lugar donde están de viaje Conocen a alguien Y se lo llevan Por lo general es una chava más Entonces, no hay como que lo conocen ¿Sabes? Entonces, no, por favor, hermano O sea, ¿por qué hacen eso? No sean así Seguramente él ya los conoce Y ya los tiene Y usted es de novedoso Ay, te voy a regalar unos condones Y, mijito, te voy a enseñar Cómo funciona No, hermana Por favor No sea tan primitiva usted Por favor Madure, madure ese proceso Yo te diría, hermana Que mejor le regales una experiencia O sea, si tienes mi yuquito Pues, este, no sé Una experiencia así como que Tirarse un paracaídas O andar en la montaña En una bicicleta exótica O algo así Una experiencia de vida Más que eso, hermana Eso ya lo aprendieron Por Dios Hermana, y lo más importante Y recalca y resalta Que tu coach Seguramente No lo hace gratis Seguramente tú le das de paganding Para que te esté gritando Para que te pongas a jalar Y hacer ejercicio Pero el coach todavía no ha entendido Que es más importante Lavar la ropa Así que Un saludo para el coach ¿Verdad? Y que venga a la casa A ponerse a jalar Y a limpiar también Porque seguramente Estás la vila de la ropa, hermana Pues yo nada más Tengo una cosa, hermana Es lo que te haga feliz Que el coach haga bilis A ti que te va algún pepino Claro que sí Aquí, hermana Y hubieron muchos problemas Pero contigo, hermana O sea, ¿qué chingado te importa? O sea, es la cuñada El chofer A lo mejor el chofer Se anda manejando El cambio ancho y grande ¿Verdad? Y por eso se casó con él Y prefieres tenerlo mantenido A que alguien se lo ande toqueteando Y otro Pero, si de aquí Todo lo que te está molestando Es que están Supongo yo Viviendo en la casa de tu suegra Mantenidos por tu suegra Entonces, eso es lo que Te está molestando Hermane Los bienes de tu suegro No son tuyos Déjalos que se los sacan Hermane Pues mucha gente te va a decir Tómate Tylenol Nocturno Pero luego todas las noches Lo tienes que hacer Y qué feo, hermana Pero Este, hermana Este es Túmbame vaquero Ah, no Estúmbame vaquero Sí, jale, hermana Sí, jale Ayer en la noche Así ¡Uh, rico! Pues muy mal, hermana Muy, muy Muy mal, hermana Porque Acabas de enviudar Necesitas abrir Tu panorama Conocer gente Y una cosa es que te tire el pedo Y oye, vamos un cafecito A conocernos y otra cosa Que haya Passion Relajada Pues varias cosas, hermana Porque no existe El antitúmbame vaquero Entonces Mucha cafeína Unos palillos de pérdida Así para que mantengas el ojo O maquillate así Como que el ojo está abierto Y ya La otra Pues cambia, jale Algo más retador, hermana Y vámonos Hermana Es como la ley de la atracción Ya estás pensando Y ya estás sintiendo Que te vas a quedar sola Hermana Y por favor, no Para empezar Empieza a buscar Fotografías de parejas Cosas que vengan de dos Cosas Pon cosas en la casa En pares, hermana Representa la pa... Hermana Y tú sola aquí Que en la verbalizada Ya valiste Pa... O sea, hermana Pues que queye Que queye Porque por un lado Está diciendo Ay, no me quiero caer sola Y por el otro lado Es que no creo en el amor Ya basta de tanta vinche No, eh, hermana Y sálgase a la calle A... Hermana Pues cuántos años Tienes afuera No vas a salir con la mamá Ay, tengo seis meses Porque, ay, conozco Tanta vinche influencer Que se siente Que ya vivió en otro país Nada más por haber vivido Un mes ahí No, hermana Y nada más te voy a decir una cosa No te regreses Porque te va a dar El síndrome de la India María Exacto, hermana Y cuál es ese síndrome Pues ni de aquí Ni de allá Vas a estar en México Ay, no Es que allá en Chimaguapán De las Tunas Estaba tan bonito Estaba tan padre Ay, cómo extraño Cómo extraño Te regreses Y ya no se va a poder Entonces la receta Agarra unos chiles Anchos, hermana Anchos Y un tequila El tequila Se me lo unta En la frente Y en la lengua Así Hace unas gargaritas Así de tequila Y los chiles Anchos Se me los pone Como chiquiadores Y así duerme Y va a ver Pues yo la vi muy sana Hermana Y platiqué con ella Se sentía muy segura De sí misma Estaba muy firme Muy puesta Pues qué quieres Es que te conté Este hermana Yo tengo muchos años Yendo a McAllen Nada más que hay mucha gente Que dice Ay, vete por Ansaldo Es puro pedo Váyanse por Reynosa Donde hay harta gente Y es como todo hermana O sea Si te vas a subir Show shows de la noche Pues Nayden Nayden Váyese de día hermana Y por qué por Reynosa Hermana Porque las probabilidades De que si se ponen los trangazos Pues sabemos Un chorro de gente Pues las probabilidades De que te peguen Son menos, ¿no? Esa es mi lógica Digo yo Aquí la comadre Nos está compartiendo Que su jefazo Le salió con esta jaladicha ¿Verdad? Que ella está haciendo un plan Como que un plan de trabajo O algo así Entonces ella está haciendo Algo muy robusto Y él quiere algo más sencillo Entonces que si no Le entrega lo que él quiere Pues que no le va a renovar El contrato Hermana Aquí veo varios El mayor problema que yo veo Es dónde está la comunicación O sea Hay que plantear un objetivo Cuando uno empieza En un pinche trabajo Hermana Hay que sentarse con el jefe Y hay que ver Cuáles son los objetivos Dame los tres objetivos Que quieres Con pelos y pestañas Y por semana Tener una alineación Con él Para ver cómo vamos Pero como eso no sucedió Hermana Y esto me sorprende Y yo nada más te diría una cosa Hermana Vaya buscándose otro jale Porque esas son jaladas Nadie tiene por qué Amenazarte de esa manera Pues que bechiches tres Entonces está todo mal Con esa relación laboral Hermana Otro Next Vámonos Pues hermano Si tienes el dinero Si tienes el dinero Para gastarlo en una fiesta Pues dale 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 Pero si no Hermana Pues nada más Comprate un regalito Para ti O sea También las fiestas Están sobrevaluadas Hermana Sí, sí, sí Pero pues mejor Un spa Unas uñas Varias cosas Hermana Primero necesitas una terapia Irreal O sea Una terapia psicológica Alguien que te apoye psicológicamente en esto La otra Es muy importante un joven Una distracción Que no sea tu centro O tu energía Que obtengas energía De hacer cosas Para ti Y es muy importante Tener tus planes Pero también hacer un paso Para atrás Y darte cuenta Hermana Que somos 48 millones De parejas En este mundo Con esta misma situación Entonces no estás sola Hermana Y lo que pasa es que La comadre no te lo dice Por ulera Pero toda esta Hermana Y pues yo opino Que todo Hay que hacerle a todo En esta villa del señor Hermana A Dios rogando Y con el mazo dando Y si el Feng Shui Nos ayuda A arreglar las energías De las habitaciones De los lugares Y demás Pues a dar Hermana Y no pasa nada Pero Algo muy importante Hermana Y no se me vayan a volver Pinches obsesivas Con la regla Y con el péndulo Y con la brújula Por toda la casa Moviendo toda la casa Y poniendo a todo mundo Histérico Porque el Feng Shui Te debe de ayudar A armonizar No hacer un desmadre En tu casa Por pleto Ay hermano Otra te digo Andan en la onda Esa del nido Hermana Es que realmente Hay que ponerse a trabajar Hay que hacer su vida Independiente Como mamás y mujeres La mamá es una estapa Pero tú Eres ante todo Un ser humano Y una mujer Encuéntrate Y hermano Aquí en mi Instagram Y en YouTube Te comparto La misma situación Cuando se muda Se sale mi hermano menor De la casa Fue un día De tristeza Pero al día siguiente Ya andábamos En la remodelación Mi mamá dijo Ay quiero cuarto Cama Y telegrande Hermane Espero que sea Una terapia psicológica ¿Verdad? Porque si apenas Vas empezando El IVF Y no te funcionó Ya te pusiste triste Hermane No hermano Es un camino largo Todo lo que es el vitro Entonces échale muchas ganas Distráete Disfruta la vida El primer mensaje Es así Y el segundo dice Pues es que nos dan ganas Pero a veces estamos muy cansados Pues claro hermano O sea por Dios Tu criaturita apenas está durmiendo bien Pues quién no va a estar cansado Hermane Está muy sobrevalorado el sexo Ya quítense Entonces hermano Si no duermen bien Si no comen bien Pues no comen bien Así es fácil Entonces Hermane Mejor plane una vacación Que le cuiden a la criaturita Y se van a la playa Duermen Comen bien Hermane Nada más te voy a hacer Varias observaciones Observación Punto número uno Espero que no sea una mujer A la que te refieres Porque somos bien Uleras Siempre decimos Es que se las dio al jefe Por eso le dio en el puesto Dos Preguntaste Aquí son dos situaciones Una Creíste Aplicaste Lo pediste Lo verbalizaste Y lo hablaste Si sí fue así Entonces necesitas retroalimentación ¿Por qué yo no? ¿Por qué la otra sí? ¿Qué necesito mejorar? ¿Y cuál es mi plan de carrera aquí? Aprender De esas observaciones Que te hagan Hacer los cambios Los entrenamientos Lo que necesites aprender Te va a servir Para esa empresa O para otra Y si ves Que no hay plan de carrera Para ti Mira ¡Vámonos! Salud hermanos Salud Pues este Échate un bailecito Ahí en la oficina Así con todas las comadres Cuando te vayas saliendo De estar bien padre Porque ya seas el ex jefe Entonces ya no te puede correr Y ya no hay así como que Abuso de confianza O abuso de otra situación Y ya diviértete hermano Pues Hermana Pues necesita seguir A mi querida Eunice De verde eucalipto Ella es una atleta Profesional Y tiene mil remedios Y tiene mil remedios Para aliviar esto Por lo único que me acuerdo Es magnesio Y sales Epson Ella lo recomienda Mucho Hermana Yo no creo Que te merezcas Es un piquete por necia Hermana Yo nada más te digo Te voy a checar Te voy a checar Que no andes ahí viendo Que si el closet Que si el sale Que si nos vamos a McCallie Que si latís nada Con alguien más Aquí la hermana nos comparte Que su familia No fue al festejo De su criaturita Porque no se llevan Con la familia del uso Hermana Y pues si ya lo sabes Hermana Y pues haz Dos mini festejos Y ya Uno para los tuyos Y otro para los de él Y se acabó Hermana Es muy importante Una no te pongas triste Dos no compares tu vida Con las de los demás Tres si te estás comparando Con el Instagram Ya estás bien jodida Porque estos son puras Pinches mentiras Son 15 minutillos de vida Nomás Tres ¿Y cómo es tu relación? A lo mejor tu mamá Es bien tóxica En tuyo Si la mamá es muy tóxica Hermana De la raya Para allá Que cingados Hermana Y así fácil Tampoco hay que llevarse Piquete y nalgada No todo el mundo Tiene la pinche personalidad Para llevarse de esa manera Hermana Y dos Pues por eso no fue La fiesta de tu criaturita A ver hermana Déjame entiendo Eso es muy malo Por No entiendo ¿En qué le afecta A tus hijos Que no vean A tu suegra? Hermana Normal Hermana Y namasté También puede ser Que tu suegra Sea como la mamá De la otra madre Bien difícil y tóxica A lo mejor es tóxica No lo sé Entonces hermana ¿Para qué forzar las cosas Ni con vaselina Van a entrar hermana Que fluye hermana Hermana Yo a mi abuela paterna Casi no la veía Y estoy sana Hermana A ti ¿Qué te afecta? O sea No lo entiendo Bueno 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 A menos que Tu regalo Navideño Estés pensando Hacerle Un cubre Naricita Porque luego Vas a tener Que cambiar el diseño Pues me da mucho gusto Que hayas regresado al trabajo Bien luchona Bien fuerte Porque pues Ni te hizo los mandados Todo hermano Me da mucho gusto Por tu salud Y tu bienestar Segundo Pues qué bueno Que vas a hacer home office Mucha gente se queja Que no quiere regresar A la oficina Para el estrés Del carro Hermane Pues yo no sé Dónde estás buscando No vas a buscar Un influencer Hermane No vas a buscar Ahí una chingadería Patillo ¿Por qué no te acercas Con un banco? Con un plan de negocio Bien hecho Un plan de negocio Bien hecho Y ellos te van a prestar Dinero A una buena tasa Y ya Hermane Te entiendo perfectamente bien Yo estoy realmente Sabes una cosa Yo creo que la situación Siempre se ha dado Nada más que ahora Tiene muchísimo más difusión Por todas las redes sociales Y por todos los noticieros Y demás Que se ven forzados A realmente comunicar Lo que está pasando ¿Verdad? Y hermano Eso de huir Pues yo no sé Cuál es tu nivel de vida Y a qué estás acostumbrada Pero huir me suena Como que te vas al gabacho Así de mojado Y la verdad Es que se oye muy fácil Pero a mí se me hace Que es bien pesado Es una vida bien difícil Hermana Entonces Hay que elegir Y mi último comentario Al respecto Yo siempre he pensado Que somos muchísimo más Las personas buenas Que todo el cochinero Que existe Entonces Creo que hay que generar Movimientos de seguridad Ciudadano Reales Y por último Sí Es responsabilidad El gobierno Todo lo que está pasando Y necesitamos Reclamar bien En todos lados Y en todo momento Exigir un buen gobierno Pero también es lo que Estamos eligiendo Así que Abrir el ojo Esto no lo entiendo Pues si ya se estacionaban ¿Para qué estás pagando? Un letrerito Y pintar una rayita Para que no se estacionen La gente no va a entender O sea No hay cochera en tu casa O como Hermane La otra Pues ponte allá afuera Entonces O te pones unos botes Esos así de agua Bueno No con agua Porque pues no hay agua Pero unos botes Unos así Unos palos Unas piedras Unos blocks Y cada que te tengas que estacionar Pues a quitar el block Y a poner el block Y así te la traes Hermane Porque la gente No va a acostumbrarse Tan fácil Hermane Pues no se trata De perdonar a nadie Se trata De fortalecer Tu matrimonio La suegra puede ser Una mentirosa convulsiva A lo mejor Como la otra comadre De la otra historia ¿Verdad? Y a lo mejor La cuñada es envidiosa Porque no tiene una vida Para entretenerse Pero tú nada más Tú nada más Enfócate En tu matrimonio Y en fortalecerlo Para que tu marido Abre el ojo Y se dé cuenta Que son mentiras Porque luego No se vaya a escalar El asunto Al grado de un problema O un divorcio Hermane Nada más Cuídate de eso Por favor Y lo demás Pues que te Hermane Uno Pues felicidades A él Dos Hermane Es muy importante Que qué bueno Que estás contenta Por el achievement El logro de tu hijo Pero tus propios logros Hermane Uy hermana Pues Ay no Me sentí influencia Dando cursos Esos en línea Para que pongas Tu casa bonita O cursos de marketing digital Para que seas bien bueno En las redes sociales O cursos de superación personal No hermana Hay que estudiar Hermane Con esta bonita nota Me despido Muchas muchas gracias Por tus mensajes Hermane Momento de reflexión Punto número uno Hay que tener Nuestras propias pasiones Y nuestros propios hobbies Para no depender Nuestra felicidad del otro Y punto número dos Hermane El aprendizaje Esta semana Hay que dejar ser al otro Mientras las acciones del otro No me afecten Emocional Psicológicamente Mentalmente O económicamente Pues que sea Y que haga algo Que se le antoje ¿Verdad? Poniendo la raya Y observando ¿Verdad? ¿Verdad?